Con la presencia de una de las glorias del ciclismo colombiano, Fabio Enrique Parra, se cumplió esta mañana el acto de lanzamiento del Bicicarnaval 2018 en familia, uno de los ciclopaseos coordinado directamente por Empopasto y la administración municipal. El placer para mí estar aquí compartiendo con toda la afición del deporte y del ciclismo, específicamente en Pasto, en este lanzamiento del Bicicarnaval, un bonito tema, ya que se tiene en cuenta el tema también del medio ambiente. Entonces, desde todo punto de vista, muy contento, satisfecho de estar en este tipo de eventos. El experimentado ciclista colombiano nos ratificó el excelente momento en que vive el ciclismo a través de los últimos años. Pues creo que hace algunas décadas había un grupo de corredores de Nariño, encabezados por Carlos Campaña, Jorge Manuel Vázquez, Luis Vázquez, en fin, había una gran cantidad de corredores que inclusive los llamaban los Águilas del Sur, porque eran tan buenos en el ascenso que prácticamente en determinado momento definían una carrera, al lado de Rafael Antonio Niño, de Patrocinio Jiménez. Y ahorita, en este momento, tenemos un corredor como Darwin de Atapuma, que todos sabemos y lo que ha hecho y que vibramos con sus esfuerzos que hacen las diferentes carreras a nivel internacional. Entonces, creo que Nariño, pues, siempre ha estado, digamos, en la historia del ciclismo colombiano. De igual manera, reiteró su agradecimiento a la empresa Empopasto por la ejecución de esta serie de emprendimientos recreativos y deportivos. El Bicicarnaval en familia se cumplirá el próximo 28 de diciembre a partir de las 8 de la mañana, donde se aspira la presencia de más de 20.000 almas.